¡Vamos a hacerlo literal! No quieres nada muy serio, una canción cotidiana Voy a ir al grano, quiero que me des más campana ¡Vamos a hacerlo literal! Para que uses más la campana Pongo unas rimas absurdas, mientras te comas una manzana Quiero un arreglo bueno, papi, que bailen bajo la campana ¡Vamos a hacerlo literal! Para que uses más la campana No es un texto de Shakespeare, lo podría haber escrito una iguana Lo mínimo necesario, pa' que me des más la campana ¡Vamos a hacerlo literal! Para que uses más la campana Mi gente, les presento esta canción Está escrita por Carolina, mi bonita hermana ¡Vamos a hacerlo literal! Para que uses más la campana Y este ritmo que brindamos tiene sus raíces en el África lejana ¡Vamos a hacerlo literal! Para que uses más la campana Por tu mala manía, te voy a castigar y dejarte completamente sin campana En el tres, Nelson González ¡No! ¡Gracias! 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 Escucha este son con uno ucañano ¡Gracias! 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 La campana Oye, de aquí viene el maestro Un gilipada La campana 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 Es la campana, me llama La campana No, no te equivoques conmigo La campana Dale a la campana, tócalo con ganas La campana Y seguimos acuerachando mi pueblo Hasta la mañana La campana La campana La campana La campana Vacila con la campana